Vamos con nuestra entrevista anunciada ya en el mañanero, estamos con el ingeniero Walter Noeangus para conversar sobre el estado de las carreteras, una entrevista que le va a interesar muchísimo a usted y a todos los que estamos pendientes de lo que ocurre en nuestras carreteras. Bienvenido, gracias, ingeniero. Bueno, yo tengo que informarle de que el único tramo afectado de los 13 tramos que tiene la red fundamental Santa Cruz es el tramo 4 que es la carretera antigua a los valles mesotérmicos. Lastimosamente hemos tenido bastantes precipitaciones pluviales mayores a 100 milímetros lo cual ha provocado estos desastres que hemos vivido el día viernes y ayer. Y ayer. Mire estas imágenes, por favor, ingeniero. Esto es en la zona de Bermejo. Sí. Bermejo Langostura. Sí. Un tramo bastante transitado, concurrido. Gente que va... ¿Esta es la ruta que nos lleva a Zamaipata? Sí. Esta es la ruta. Sí. La ruta que va a Ticomarapa, la antigua carretera Cuchabamba. ¿Qué le decimos a esa gente que está todavía allá y con seguridad que está pendiente de la información que usted vaya a dar? ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, queremos informarle que tenemos el suficiente equipo pesado, profesionales que están en la zona. Tenemos la cantidad de gente también de apoyo como son las microempresas, las empresas constructoras que están trabajando en proyectos especiales. El problema no se trata en este momento de equipo. Porque el trabajo de acción de inmediato para dar paso en esos sectores críticos es que no se puede meter un montón de equipo. Es muy restringido, 10 metros y el ancho de la plataforma, 7 metros. Entonces se nos hace difícil trabajar con... aunque tengamos 100 equipos, nosotros podemos meter 3 o 4, máximo. Cuando dice ancho de plataforma, ¿se refiere al ancho de la carretera? De la plataforma de la carretera. De la carretera. ¿Son 7 metros nada más de ancho? 7 más las vermas que llegan a 9 metros. Ya. Entonces hoy van a hacer una inspección. Vamos a hacer una inspección técnica para escalar. Ya tenemos nosotros ya una inspección previa en el cual hemos detectado que hay una falla geológica. Un deslizamiento de gran masa de roca hacia la carretera. Esto se reactiva cada vez que tenemos lluvias intensas como las que hemos tenido el día viernes de más de 100 milímetros. Entonces esa agua tiene que salir en alguna parte. Hay un bolsón que se ha formado y es ahí donde empieza a salir toda la roca, ¿no? La roca que, digamos, va quedando expuesta. Tenemos primero una etapa que es desprendimiento de arena, que es mazamorra. Y después de eso, que es descubierta la piedra. La piedra, lógicamente, es empujada por el agua y tenemos un gran... Entonces, que la gente todavía espere en esa zona, ¿no? Que no intente pasar o se puede pasar. No. Ayer a las 17.00 hemos dado pasos. Ya. Entonces, en este momento está transitable. Lo que estamos haciendo... ¿Paso provisional? No provisional, sino que vamos a seguir consolidando. Hay una roca de bastante tamaño. Ya, en un solo sentido. En los dos sentidos. En los dos sentidos. En los dos sentidos. Perfecto. Esta es información importante, señores. Entonces, la gente puede volver ya a la ciudad. Está expedito. Lo que ayer se ha tenido, y la disculpa a la gente, es que se ha formado, digamos, bastante tráfico acumulado de dos días. Ya. Entonces, significa que para descongestionar hemos necesitado bastantes horas. Perfecto. La misma gente que le hemos recomendado que siempre, cuando haya estos procesos así de deterioro, se ponga en una sola fila. No obedecen. Entonces, cuando toca de... Se habilita ya, se da solución, cuesta descongestionar ese tráfico. Ese tráfico, claro. Ya no hay quien pase primero, todo el mundo quiere pasar. Entonces, ahí, digamos, es donde tenemos... Orden, orden. En estos casos se necesita mucha orden y hacer caso a lo que nos recomienda ABC para que podamos darle solución. Como usted nos acaba de decir, estamos ya sellando en pantalla. Entonces, está expedita la ruta hacia los valles. ¿Está bien eso? Está expedito. Lo que sí seguimos recomendando. Bueno, cada vez que tengamos estos problemas, disminuir velocidad, hemos visto que ni bien damos paso, hay gente que quiera adelantarse a otro y pone en peligro la vida de la gente que está andando. Qué bárbaro. Qué irresponsable. Entonces, aceleran a todo dar. Entonces, eso nos da, digamos, y otro lado. Sí. Que recomendamos que siempre se ha dicho desde un comienzo que cuando pase esto, se estacionen en una sola fila. De todas formas que podamos seguir metiendo maquinaria o lo que sea para reforzar tal vez el trabajo. Ya, no hay informe de daños humanos, ¿verdad? No, no tenemos. Gracias a Dios, no tenemos precisamente... ¿Lluvias? Lluvias. ¿El pronóstico van a seguir? La probabilidad ahorita tenemos de tiempo bueno. Tiempo bueno, por esta semana, por lo menos. A lo menos. Por esta semana. Muy bien. Ruta al Beni. Ruta al Beni, no hemos tenido ningún problema. La intensidad de lluvia más se ha ido hacia los valles mesotérmicos. Entonces, allá ha sido un poco menos intensa. Menos intensa. ¿Ruta troncal? ¿Cuál? La ruta troncal al norte. Ya. El eje, el eje. Ya. La ruta a la parte de Norte Integrado. Como la parte de carretera nueva, Cochabamba, expedita. Hemos tenido, quiero informarle, crecidas extraordinarias en el río Yapacaní y el río Ichilo. Ichilo ha llegado a los 13 metros. Personalmente he estado monitoreando el sector, que es muy crítico. Entonces, no hemos tenido ningún problema. Al momento, todas las carreteras están expeditas de la red fundamental Santa Cruz. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué importante la información que usted nos acaba de dar, como que estamos sellando ya en pantalla, para que la gente esté ya más tranquila y aproveche para retornar a sus hogares. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Comencemos bien la semana. Nos vamos con Marco Antonio Chávez y la información del Dakar. Los bolivianos presentes.